¿Cómo están amigos Potterheads? Vamos a empezar a hacer una dinámica súper interesante en donde además de ser Potterheads vamos a aprender a hacer una obra de arte con nuestras varitas mágicas y esta tiene que ser completamente caracterizada por ti va a haber espacio solamente para 10 amigos Potterheads hay una edad mínima de 12 años de ahí en delante porque no es nivel básico básico entonces vamos a tratar de enseñarte en este caso yo trataré de enseñarte a hacer una acuarela completamente personalizada para ti esto puede ser de alguna de las casas puede ser un hechizo mágico especial pero la intención es que tú aprendas junto conmigo el noble arte de las mágicas técnicas de pintura empezando por acuarela el propósito del ejercicio es principalmente que tú pierdas el miedo o que aprendas unas cosas un tanto básicas para poder hacer tu propia acuarela entonces yo te voy a dar todos los instrumentos e incluso puedes adquirir el tuyo aquí conmigo si te lo quieres llevar a casa y seguir practicando esta mágica técnica pero vamos a aprender a hacer algo yo voy a tratar de ser lo más amigable lo más accesible para que todos aprendamos al mismo tiempo y que todo nos quede igual de genial voy a ayudarte un poco en tu proceso de creación y te voy a dar todas las herramientas necesarias para que te lleves a casa una acuarela hecha por ti en la primera edición va a ser acuarela vamos a pasar después a óleo y luego tal vez bocetos a lápiz en este caso acuarela yo creo que es una de las más atractivas y de repente no consideramos como un arte o si lo tomamos como arte a veces no le damos la misma importancia es complicado entonces vamos a tratar de hacer una obra entre todos es bien importante entender cuando nosotros hacemos una obra y vemos una película o escuchamos música o nos ponemos a platicar entre amigos que nosotros el próximo domingo vamos a tratar de pintar a platicar sobre la saga porque ya llevamos 20 años de Potterheads nos tomemos una cerveza de mantequilla todos juntos platiquemos vamos a ser amigos desde ya pues podamos crear algo es la magia del arte te puedes imaginar lo que tú quieras puedes tener en tu mente un mundo fantástico puedes tener en mente a la persona que más te agrada a mamá o a papá pero ahorita el propósito que tenemos para crear nuestra obra es justamente el mundo mágico de Harry Potter entonces te invito a que participes conmigo escupo limitado nos vamos a dividir por casas la idea de esto es que nos metamos en la onda Potterheads y vamos a hacer Gryffindors contra Sliderings va a haber puntos te voy a dar puntos por cada quien que vaya participando por cada atinada que tengas en tu obra y por qué no vamos a darte al final pues una recompensa mágica todo recordemos alusivo a Harry Potter yo ahorita estoy haciendo una pero eso no significa que que vaya a ser así tal vez de simple yo te voy a ayudar a que eso pueda ser posible y entre todos juntos logremos que se vea increíble nuestra obra de arte el arte es para todos y el acuarela es una de las técnicas más bonitas complicadas tiene su chiste si nosotros encontramos el meollo del asunto le encontramos los pros y los contras y sobre todo entendemos que en todos nosotros Potterheads y uno que otro meollo tiene la suficiente magia para crear vamos a hacer cosas increíbles entonces vamos a procurar venirnos el próximo domingo y tener la paciencia de estar al menos dos horas creando conmigo una obra de arte vamos a ir todos al mismo tiempo elaborándonos vamos a hacer unos expertos vamos a lograr que esta obra de arte se vea mágica es un cuadro que tú te vas a llevar a tu casa que va a ser completamente tu autoría yo te voy a ayudar un poco te voy a ayudar a perder el miedo pero principalmente es que esta obra de arte mágica sea hecha por ti y eso es lo increíble eso va a ser lo padrísimo del cuadro que vas a hacer y está increíble chicos porque esto al mundo del arte es muy amigable es realmente magia tú puedes ver que de un papelito cualquiera unos pinceles cualquiera puedes crear el arte de magia que tú quieras entonces vamos a seguir trabajando estoy mezclando colores con agua la base de la acuarela es el agua entonces como estamos mezclando tonos estamos mezclando con agüita tenemos nuestros pinceles mágicos te voy a dar un poco de la teoría básica para poder pintar y que sepas por qué las cosas todo tiene una razón de ser entonces en esta clase de primer turno de Gryffindor's y Slytherins vamos a crear una obra de arte y lo padre es que es tuya es hecha por ti desde cero está increíble entonces aquí los espero el próximo domingo esperemos que esto sea padrísimo para ti que te agrade mucho que podamos hacer muchas otras ediciones e inclusive porque no podamos hacer una maqueta eso siempre y cuando pues tengamos la suficiente atención de ustedes y que tengan el interés de venir a aprender conmigo yo voy a tener toda la paciencia del mundo para que aprendamos juntos voy a ser tu maestra de arte Potterhead entonces vamos a aprender juntos vamos a hacer cosas interesantes y por qué no creamos magia desde cero esto del arte de pintar es una especie de terapia y si estamos viendo una película que nos gusta si estamos tomando una cerveza de mantequilla un hombre, cállate qué padre todo increíble vamos a seguir usando color la vamos a aplicar un poquitito de otro color aquí lo importante como el cuadro tiene que ver con magia es que los colores se vean mágicos que todos los tonos todo parezca parte de luz y movimiento porque Fritz y Fritz todos aprendemos a volar todos tenemos un poco de plumas en el interior y con un poco de Winguardian la diosa podemos levitar en el universo creando desde cero muy bien antes de acabarnos para esto también vamos a necesitar mucha paciencia y sobre todo gusto por la magia voy a usar otro color aquí está otro más un poquitito de agua en nuestra pintura esto va a quedar bien genial le vas a ver vamos a pintar vamos a pintar ahora el centro principal de nuestro cuadro que nos va a pintar sobre todo la magia la magia y la magia de nuestro cuadro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya vamos a seguir viendo la película. Y pues es que estamos celebrando los 20 aniversarios de Harry Potter. 20 años siendo Potter. Yo no sé ustedes, pero el tiempo pasó volando. Aún me acuerdo cuando organizamos la premiere. Cuando organizamos la función de los 10 años. ¿Se acuerdan? Y unos de ustedes nos acompañaron. Regalamos pósters. Esa vez lanzamos globos de canto. Yo que no fue la mejor idea. Pero la verdad estuvo muy bonito. Estuvo súper padre. Y en esta ocasión solamente nos juntamos a algunos amigos de ese entonces. Esos amigos con los que fuiste de niña. Que fuiste de pequeño a ver la función. Esta vez también nos juntamos. Yo creo que eso es lo bonito. Además de toda la saga. Y toda la onda de Harry Potter. Entonces pues vamos a tratar ahora. De memorar este día. Haciendo un cuadro. Súper mágico. Súper bonito. Hecho por ti. Todos podemos ser artistas. Con un poco de paciencia. Con un poco de práctica. Cada vez mejor. No me. Me quedan padres y saludos. Vamos a ver. Limpiamos el pincel. Y seguimos pintando. Platicamos. Vamos a hacer distintas etapas en esta nueva actividad. Esperemos que sea del agrado de ustedes. Ya si no pueden visitarnos. Si no pueden ser parte de los integrantes de alguna de las casas. Pues al menos nos puedan estar acompañando. Porque vamos a hacer transmisión en vivo. Sin ningún problema. La idea es que todos. Pues déjamos un poquito de magia a casa. Y podamos tener un cuadro. Y podamos tener pues un cuadro hecho por nosotros. ¿Ya golpeaste a otro lindo? Este lo merecía. Sí. Cinco contra uno. Me va bien. ¿Y tú qué dices? ¿Vas a llorar otra vez esta noche? Yo no le tengo miedo a una almohada. No. 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 No mates a Cedric. ¿Quién es Cedric? ¿Tu novio? ¿Quiere matarme, mami? Te has gritado. ¿Dónde está tu mami, joder? ¿Dónde está? ¿Se murió? ¿Está muerta, poder? ¿Qué hiciste, poder? Yo no hice nada. Entonces, ¿qué onda? ¿Te decías por venir a aprender conmigo? Vamos a hacer algunos cuadros. Va a ser una serie. No sabemos cuántos exactamente vaya a ver. O si vayamos a hacer otro. Pero, en dado caso de que no sé si, el propósito también es que al finalizar que yo haga uno al mismo tiempo junto contigo y te enseñe a hacerlo, pues al final lo rifamos para que algún amigo fan se lo pueda llevar a casa y la pueda disfrutar también con nosotros. A lo mejor no estuvo presente, pero pues tener la posibilidad de llevarse un cuadro a casa completamente hecho a mano, completamente original, sin haber sido hecho muchas veces. ¿Qué lo aprendemos a hacer? ¿Por qué no? A lo mejor hacemos un cuadro de uno de los encantamientos más cool. Y aquí tenemos la varita de Dumbledore. Este es uno de los primeros cuadros que nosotros vamos a hacer. Puede ser de tus colores favoritos, puede ser la varita de Dumbledore, la de Harry, la de Hermione, la de Ron, inclusive la de Voldemort. La idea es hacer una siluetilla y pues vamos a aprender todos juntos a hacer una obra de arte. Entonces, te espero aquí. Espero que nos puedas acompañar. Y, ¿por qué no? Nos llevamos el arte Potterhead a casa. Nos vemos pronto, chicos. ¡Suscríbete al canal!